Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os traemos una manera diferente de preparar unos riquísimos perritos calientes con hojaldre. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Hola Juanan. Hola, ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Una lámina rectangular de hojaldre. Seis salchichas tipo frankfurt. Seis lonchas de queso que funda bien, en este caso abarchy. Ketchup y mostaza o las hachas que más os gusten, cebolla frita y un par de cucharadas de leche. El primer paso de esta receta será cortar el hojaldre en 6 rectángulos iguales. A continuación, en cada loncha de queso untaremos un poco de ketchup y de mostaza. Colocaremos la salchicha y la enrollaremos. Y haremos lo mismo con el resto de lonchas de queso y las salchichas. Ahora colocaremos el frankfurt con queso sobre cada hojaldre. Pincelaremos los bordes del hojaldre con leche y ahora ya los enrollaremos. doraremos un poquito las puntas. Una vez como ves, tenemos ya todos los rollitos hechos, los pincelaremos con la leche y les pondremos por encima cebolla crujiente. Y ya solo nos queda meternos al horno durante unos 15-20 minutos a 200 grados. Y así de ricos han quedado nuestros perritos. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te gusta la receta dale al me gusta, si te gusta el canal suscríbete y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta.